3-5 ¿Pickney creo? ¡Venga! ¡Que hueputa! No marincase mal, están hackeando wey Le acabo de meter 40 tiros Están, hay una brava Están hackeando Hackearon los Los captan creo Que amables a prestarme esto Están hackeando todo, Dios mío Están hackeando todo, Dios mío Tienen Ash Ya murió Ash y su disfrag Puta madre, este piro que se movió Si, si, yo vi eso Le apuntaste a la cabeza y justo se agachó wey Si, si, me apuntaste Que marica tan de buenas wey Wey, no le sirvió mucho porque tampoco fue que reaccionaran Wey, usted viera ayer wey Y yo me puse a plantar Y por agacharme me salvé el tiro en la cabeza A plantar Jajaja Por el próximo El diffuser está allá afuera Dispositivos enemigos bajados Este aquí tiene Lindo Adentro o fuera Fuera, fuera Tu toros Los defensores eliminaron a los atacantes Listo, por quesito. Están droneando ping 5. Van a abrir, van a abrir. Creo que van a alcanzar a abrir, no se puede romperla. Van a abrir, van a abrir muchachos, es inevitable. BVE colocado, fuera de aquí. Trampa en la puerta. Pareja orte la zona de explosión. Ventana de toro. Están hackeando. Se quemó. No, se quemó. Tuve suerte. Están hackeando. Están hackeando. Conmigo. Están hackeando, quesito. Recaigo. Primer piso, creo. 25. No, 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 no. No, no, no. Si viene uno por toro, se mete por abajo. No, no, no. Por tiburón. PIN 5, casilleros. Creo que hay uno ahí aquí arriba, eh. En tiburón, tiburón. En tiburón, tiburón. ¿Cuánto está ahí arriba de Gary? ¿Mata el tiburón? No, que sí. Dispositivo listo. Vigilando puesta. Hay uno afuera, creo. En tiburón. Buscando dispositivos. Queda un enemigo. Qué bien atado arriba. Buenísimo Gary. Buenísimo Gary. 15 segundos. 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. 15 segundos y fuera. Equipo atacante eliminado. Misión completada. Listo, todo por ti, quesito. Vamos a ganar esta partida por ti. Para que te pongan feliz. Contento y real, de verdad. Abrieron ventana de baños. Voy con quesito objetivo porque está solo quesito. Ay, yo tengo picnic. Gente por cocina. Para explorar. Picnic. Explosión detrás. Vista despejada. Barrera colocada. Estamos bajando. Cuidado que tengo un ángulo que saco. Lo que te llevo. Pongo más munición. Peques. Siquio. Y que por aquí. Aquí hay brava, digo... ¿Cómo se llame? Ahí estás. Ya entraron en pasillo. Ahí cerdito, cuidado. Lo tienes a la izquierda. El flores. No me... Baños, baños, baños. Están en baño, obtuso. Están arriba, hay gente arriba. Arriba hay baño. Por acuario hay gente. Gente en acuario. ¿Dónde te mataron? Ah, igual. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Bien, bien, bien. Se pueden muchachos. El ataque lo tenemos claro. Aquí como es. Señor Monster. Es run out. ¿Alto uno? Run out. Eh, salta... Por la zona. No me hagas cuenta. No me hagas cuenta. No me hagas cuenta. Pasa cerdo, pasa, pasa rápido, pasa rápido. Voy a abrir. Voy a abrir termite. No me hagas cuenta. No me hagas cuenta. Es que no se pierdo. Están en baño. No se pierdan por el equipo de un cuerpo de un cuerpo de un cuerpo. No se pierdan. No, estaba atrás mío también Te ve desde arriba, eh, Thatcher, Thatcher Te ve desde arriba, Thatcher, tú botellas ¿Cómo así que me ven desde arriba? Está, está En esta puerta, aquí Él está subido aquí arriba Aquí ¡Hue puta! Parce, hay cámaras Por favor, muchachos, las cámaras No va para baño Están en tibura Mami, ayúdame, es él Hay cámaras Picnic, qué sabor, quería Su puta madre Uy, no, pero ese pirojo me dio cuerpo afuera y no lo marca Tras, organizo misiones Ya voy a ayudarle, ya voy a ayudarlo Aguántame, aguántame Listo, ya puede abrir Me están quemando No, 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 no la están quemando Tranquilo Tranquilo, tranquilo Eso, muchachos, muy bien Cerdito, hay un pirojo ahí, botón del piso Cerdito, detrás tuyo, perra Está botón del piso, perra Guau, que Cerdito me ha muerto de rechimba, huevón No, no tiene un enemigo Guau, guau, guau Marica, que Cerdito tenía un pirojo detrás Todo el rato, parce Todo el rato, un pirojo detrás Era la Valkery, ¿verdad? Sí, la Valkery Era la Valkyrie, así El toro Bandit, tiburón Bomba localizada Ay, what the fuck No, no se los escucha, ya No se los, nunca se los escucho No, no, no Eso ya el sonido como que quedó así Objetivos detectados ¿Dónde estaba Bandit? No, Bandit, mira Hay uno exactamente en punto uno Escucho uno por tiburón O no sé si es un compañero Como no alcanzo a verla Soltando un dron Incluso me puede ver tiburón, por favor Estoy viendo tiburón, pero Escuché a alguien, pero no sé si eres tú O es otro Ah, pues puto Por aquí punto uno Más o menos Puerta de Taro Puerta de Taro Puerta de Taro Puerta de Taro Ahí está A tu derecha A tu derecha Sí, lo escucho Tengo uno a la izquierda también Sí, está subido en esa mesita Como un mal parido Dicho puta ¿Qué? Ah, bueno, pues yo creo que era un aliado Los aliados han muerto en el compasión Ay, no, no, qué piro, sapo perro ese Este me ha subido todo Le gusta subirse todo Pero tiene muy claro dónde estamos nosotros Ay, tu puta madre ¿De dónde? De esa puerta Cerdito No, pero no va a estar esperando ahí Bueno, sabe que tienen el cero Ahí sí, hay gente que sí ¿Cómo? ¿Qué? Hay un piro en pinrojo Pinrojo, pinrojo, pinrojo Tuzo Mátalo Ah, no, papi Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Pinrojo Está botando el piso, está botando el piso Cerdo Buenísima ¿Tú vas a ver esta mal parida? Por tiburón No tiene quesito En tiburón Hay gente en tiburón Buenísima, quesito Buenísima, cerdo Vamos, vamos, que se puede Que se puede Gary, entra, entra, Gary Y con ellos atrás Ve por el otro lado, ve por el otro lado Eso es Detacher, por ahí Buena, buena, buena Buena, que buenísimo Y voy a pronunciar Taza el tiburón Taza el tiburón No, mami Quesito, pero por favor, quesito El objetivo no está tan solo Yo estoy Pero no sé cuánto duro Pongo más munición No sé cuánto dure Sensor activo y buscando distancia Qué puta Malfarida ¿Dónde? No, voy a entrar ¿Cómo puta? ¿Saben dónde disparar, güey? Taza el tiburón Cerdito, voy caminando hacia Hacia zona de Hacia la zona de La zona de Están drogas Están hackeando Las Todavía no Parece que el tiburón Hacia la zona de Pongo la habitación Brava, eso Buena Buenísima Hay uno Más adentro Más adentro A ver, son tiros No, sí, uno Ventana, ventana, ventana Ventana de banición No, ventana de aquí Sesor activo y buscando dispositivos Cuidado, ventana, tío ¿Qué? Pero si yo busqué la puta ¡Ay, joder! No, 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 pero muchachos, de verdad ¿Qué están haciendo? Eh, ya voy contigo, Eddie Si es que llego Con vida Listo, perro, ya llegué ¡Hijo de puta! La bandería ¡Ah, me dormí! ¡Ah, madre! Tiene un pixel hacia esa habitación que sí, topilas Desde el Andri ¿A dónde? Ahí, ¿dónde? Ahí, ese piro ¡Vado, otro! ¡Vado al piso! ¡Wow! ¡Ah, tomado al piso, lo siento! Pensé que lo había zumbado ¡Vado al piso nomás! ¡Pero, hijo de puta! ¡Otro en baño! No falles en el pasillo norte Dos espados, se puede A tu derecha, Gary Ah, no, por ahí Al frente tuyo Ahora hacia tu derecha La verdad no sé Escucho de los dos lados Tanto en el baño como aquí Sí, de los Sí Uno en baño Aquí está en baño Baño, baño, baño Asegurado Queda uno de los... ¿No está en el baño? ¿No está en el baño? ¿No está en el baño? Lo tienes a la izquierda Entrando a la izquierda ¿No está en el baño? Mira Mira Aquí, 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 aquí Está pegado el bridge Solo queda un aliado Pegado a la derecha Pegado a la derecha, Gary Tú lo tienes Lo tienes pegado Pegado, pegado a la derecha ¡Es tuyo, Gary! ¡Uh! ¡Gary! ¡Vamos! ¡Uy, marica! ¡Buenas, buenísimas! ¡Buenas, buenísimas! ¡Buenas, buenísimas! ¡Bueno, buenísimas! ¡Vamos por ti, Quesito! ¡Oh, ya! ¿Para que sonrías, Quesito? Sé que debajo de ese tapabocas está sonriendo Vamos a imaginarnos ¡Uy, marica! Pero si eres el tuso Monstruos No se les quiere muchachos No se diga más Espero que les haya gustado Si ponle me gusta, comételo, compártelo, si quedas Les agradecemos todo y nos vemos Cuando nos veamos